Chicos, acá en Surco, allá hay un parque muy bonito, pero hay un pequeño restaurante. Este lugar, este lugar acá comí varias veces, preparan unos ceviches riquísimos. No solamente ceviches, sino todo marino. Miren, la casa del ceviche. Miren. Bueno, chicas, ese es uno de los restaurantes que yo les recomiendo venir. A comer. Es pequeño, pero sirven sabroso. Que tengan una linda tarde.